No sé, por qué me siento hoy tan diferente I'm sexy, I know it Ahora te voy a poner a gozar Derecha, derecha, izquierda, izquierda, delante, delante, atrás, atrás Redondo, redondo, y de rodilla, de rodilla, de rodilla Mueve la cabeza o se pone presa, mueve la cabeza Mueve la cabeza o se pone presa, mueve la cabeza Usadora, mata hombre, no me de Ay, no me de tanto golpe, mujer Ay, mamá, déjame, pero no te quille Dime, te va a dar el tequetequia Ay, Tequetequia Qué genial 交ra cada Может ser el primer momento Sigue, sigue, déjelo Sigue, sigue, sigue está Se enamoró del camino. Uy, se enamoró de felicidad. Tiene cambios de ánimos brujos. Está bien. Déjelo, ¿por qué le baja la música? ¡Ve para acá! ¡Ve para acá! Tengo un regalo para ti. ¡Tremenda sorpresa! Porque han venido la gente de Chamela. Ropas de baño, desfiles. ¿Qué te parece, Camuro?